Nosotros como, yo como presidenta de la Junta de Acción Comunal y con mis compañeros estamos deseando que el barrio tenga un cambio total con esta nueva administración que en realidad nos ha colaborado mucho. Nosotros teníamos primero que todo la necesidad de la caseta comunal. Con el periodo del alcalde anterior, él nos colaboró con una parte. El doctor Ritter López está muy entusiasmado y nos ha colaborado mucho con la terminación de la sede comunal que en este momento todavía no le faltan varias cositas porque por ejemplo estamos sin alcantarillado, sin agua, sin energía pero la caseta está condicionada con todo lo demás. Necesitamos también darle las gracias a él por la cuestión de que tenemos un CAI móvil aquí constantemente las 24 horas del día. Estamos muy contentos por eso porque todo ha mejorado bastante. Hemos tenido un cambio total en el barrio. Antes había mucha inseguridad, estábamos muy asustados porque mucha gente del barrio se fue por esta situación pero ha habido un cambio bastante grande. ¿Por qué están sin agua en el sector? ¿Racionamiento o simplemente porque falta alguna estructura? No, solamente en la sede comunal. Solamente la sede comunal es la que está carente de agua, alcantarillado y energía. Se han presentado algunas anomalías anteriormente para elegir Junta de Acción Comunal, pero ¿ya hay un nuevo plan para hacer esta gestión? Bueno, sí, en este momento ya hay unas personas que quieren postularse para la nueva elección de la Junta ya que en el periodo que pasó en abril, que teníamos que elegir nueva Junta, no se pudo hacer porque la comunidad no estuvo pendiente, acta para, no quisieron pues por los inconvenientes que habían dentro del barrio pero ya hay unas personas que quieren entrar a ser parte de la Junta de Acción Comunal. ¿Tienen algún sitio de recreación para la niñeja aquí en el barrio Jareledo? No, solamente tenemos este polideportivo y tenemos las zonas verdes que son los únicos sitios de recreación. En cuanto a la elección de la Junta de Acción Comunal, ¿qué dice la Secretaría de Gobierno? ¿Para cuándo se las piensa nos va a organizar para hacer la nueva elección? Nosotros ya tenemos la fecha que es posiblemente para el 20 de octubre. Listo, ya tienen listo planchas, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cuál va a ser el mecanismo? Esta semana ya hacemos la plancha porque va a ser una plancha única porque no hay más quien se quiera coger de este trabajo. De este sector. Bueno, me dicen que usted está manejando un jardín social. ¿Cómo le va con ese jardín? ¿Los niños cómo están? Muy bien, los niños son de todos de aquí de nuestra comuna. Son niños de madres, cabeza de familia y también es muy importante que el programa que están para dar aquí de los otros hogares, nos lo den lo más pronto posible porque hay mucha, mucha niñez necesitada de este servicio. ¿Qué necesitan? Más hogares comunitarios. ¿Únicamente? Y necesitamos el reparcheo, acabar de hacer el reparcheo de las calles que están en un poco de mal estado. Necesitamos alumbrado público porque tenemos varios sectores del barrio sin alumbrado público. Necesitamos que nos traigan mucha recreación para los niños menores de 8 años que estos niños pues andan mucho a la calle y estos niños necesitan algo que los tenga ocupados, algo que los niños puedan disfrutar a diario para poder mejorar nuestra situación a nivel familiar. ¡Gracias! ¡Gracias!